¿Qué tal estais les asistirais? En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de que he comprado más luna terra Antes de empezar el vídeo ya sabéis darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos Seguidme en todas mis redes sociales, que lo hacéis aquí abajo en la descripción Y ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inmersión, si queréis invertir perfecto Y si no queréis invertir pues también perfecto Y eso estais les lo dicho, he comprado más luna terra porque realmente creo en el proyecto Y creo que sinceramente que puede llegar a un dólar, ¿vale? Sé que para que llegue el dólar tendría que superar la capitalización del mercado de Bitcoin, ¿vale? Pero yo personalmente pienso que si luna terra ha conseguido llegar a los 100 dólares ¿Por qué no va a poder llegar a un solo dólar, ¿vale? O sea, realmente lo veo bastante factible, ¿vale? O sea, veo sinceramente bastante posible que pueda llegar algún día al dólar, ¿vale? No pienso que va a llegar de la noche a la mañana el dólar, ¿vale? Pero sinceramente en los meses o en unos años, sinceramente sí que puede llegar al dólar Vale, incluso podría llegar a los 100 dólares Realmente yo lo pienso, ¿vale? O sea, que haya gente que, pues eso, que sinceramente sea más conservadora en ese ámbito Y me diga que tendría, o sea, que eso es imposible Que tendría que superar pues 100 veces la capitalización del mercado de Bitcoin Pues me da igual, ¿vale? Pero eso, lo dicho yo Lo dicho, creo muchísimo en luna terra Realmente le veo bastante potencial y bastante futuro, ¿vale? Que le hayan cagado lo veo como una buena oportunidad de compra, ¿vale? Yo perdí dinero con luna terra Y lógicamente yo he aprovechado ahora mismo para comprar en la bajada Lo que me costaba ahora mismo cada luna 100 euros, ¿vale? Ahora con un solo centavo puedo comprar muchísimas lunas, ¿vale? Entonces realmente veo que merece bastante la pena poder comprar luna ahora mismo Porque si de repente tiene una gran subida Se puede hacer bastante dinero con la criptomoneda Entonces hay que tener eso, eso estables Bastante, bastante, bastante en cuenta, perdón ¿Vale? Hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta estables, eso, ¿vale? Yo realmente, pues eso, lo dicho, creo en el proyecto Y realmente le veo bastante potencial y bastante futuro Ponerme este link en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Qué os ha dado vuestra opinión? Ya sabéis, darle un buen like, suscribiros Activar la caparita para no perderos mis próximos vídeos Seguirme en todas mis redes sociales Que las tenéis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en mi próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!